Algún rastro de tu fuego Quisiera hoy que para mi cuerpo Que para mi cuerpo Algún día de nacer Quisiera que me buscaras Ver en tus ojos el mundo Si me aparas Quiero tenerte de nuevo Ser tu y yo Marea y viento Y me desespero Me muero de amor por ti Si tu no estas y te vas sin tu amor No podre soportarlo mal Y me desespero Me muero de amor por ti Y si no vuelves a mi Será peor que el dolor Y que cualquier pena Los amores van y vienen Pero vos no es distinto y nunca mueres Mañana cuando al despertar Llamé a tu piel El costado de mi cama Este vacío Quiero tenerte de nuevo Ser tu y yo Marea y viento Y me desespero Y me desespero Y me desespero Me muero de amor por ti Si tu no estas y te vas sin tu amor No podre soportar la luz Vamos Y me desespero Me muero de amor por ti Y si no vuelves a mi Y si no vuelves a mi Será peor que el dolor Y que cualquier pena Vamos arriba mono vamos Para Leonel el don que es don de alberdi Vino libertador vamos El loco champeta San Vicente La luz La luz Vamos peluca Vamos Déjame cruzar el tiempo Déjame buscar tu cielo Saltar a tu vuelo Y entregarme de lleno Déjame demostrarte Déjame enamorarte Estoy aquí por favor Ya no aguanto sin ti Te deseo Y me desespero Me muero de amor por ti Si tu no estas y te vas sin tu amor No podre soportarlo mas Y me desespero Y me desespero Me muero de amor por ti Y si no vuelves a mi Será peor que el dolor Y que cualquier pena Y me desespero Ay mi cielo Y me desespero Y te quiero Mi amor Y me desespero Y te adoro Y me desespero corazón Y me desespero Me muero de amor por ti Si tu no vuelves a mi Será peor que el dolor Y que cualquier pena Orbe semua Y te adoro Yo tu não deseo Gracias.